Yo aquí, pero no en el Atlántico, ¿sí o no? Senador, ¿cómo se hacía después de haberse quitado el bigote después de 55 años? Pues me siento muy extraño, no me reconozco. Me imagino que así le pasará a la gente conmigo, que no me reconoce. Pero bueno, hice una apuesta, la perdí y había que cumplir. ¿Y qué le dijo Rosita a su esposo? Pues Rosita finalmente, tan desconsolada que estaba, ella me acompañó a la quitada del bigote, me ayudó a quitar el bigote y me dijo que no le parecía tan mal. ¿Vuelve y crece? ¿Se lo va a dejar crecer? Vuelve y crece. Bueno, voy a consultarlo con los muchachos, con los nietos sobre todo, que estaban muy angustiados. Pero se ve más joven, doctor Serfano. Sí, bueno, pues esa sí es una gran noticia. A mi edad, uy. Estaban diciendo que los santandereanos sí cumplen con la palabra. Sí, claro. Palabra de santandereano. ¿Cuéntase la atención, apuestas? No. No, no vuelva a hacer apuestas. ¿Cómo se siente ese bigote? No, me siento muy extraño, muy raro. ¿Frío? Antes de subir aquí a entrar al baño a mirarme. Uy, ahora no me van a conocer, no me van a dejar entrar. Doctor Serfa, gracias. Bueno, usted es muy útil. Sí, sí, bueno, pues. Vamos a ver.